Los modelos micromecánicos permiten obtener las constantes ingenieriles a partir de las propiedades elásticas o resistentes tanto de la fibra como de la matriz como la cantidad de fibra, denotada como fracción en volumen de fibras V sub F. Dependiendo del modelo de material tendremos más o menos constantes ingenieriles para definir las propiedades de dicho material. En el caso de una lámina de material compuesto formada por fibra larga unidireccional se consideran tres direcciones fundamentales. Las direcciones del plano 1-2, 1 consiste en la dirección de las fibras o longitudinal, 2 es la dirección transversal o perpendicular a las fibras y 3 es la dirección fuera del plano o transversal o perpendicular a la lámina de material compuesto. Este tipo de láminas se pueden considerar como transversalmente isotrópicas y ello repercute en que el número de las constantes elásticas independientes son solamente 5. El módulo longitudinal E1, el módulo transversal E2, el módulo de Poisson en la dirección 1-2 y los módulos de cortadura en la dirección 2-3 y en la dirección 1-2. A partir de estas constantes independientes es posible realizar una estimación de las propiedades elásticas dependientes para conseguir el conjunto de propiedades que definen el comportamiento de la lámina. Así pues, el módulo en la dirección 3 es idéntico al módulo en la dirección 2 en un material transversalmente isotrópico. El módulo de Poisson en la dirección 1-3 coincide con el módulo de Poisson en la dirección 1-2. El módulo de cortadura en la dirección 1-3 también coincide con el módulo de cortadura en la dirección 1-2. Y finalmente el módulo de Poisson en la dirección 2-3 se puede calcular según la expresión que observamos en la presentación. ¿Qué es lo que hace un modelo micromecánico? Pues fundamentalmente utiliza una serie de inputs que consisten en las propiedades mecánicas, físicas de la matriz, como puede ser el módulo de tracción, el módulo de Poisson, el módulo de cortadura, pero también propiedades físicas como la densidad o incluso propiedades resistentes como la tensión de rotura, a tracción y a compresión de la matriz. También utiliza las características de la fibra o elemento de refuerzo, su módulo de tracción, su módulo de Poisson, su módulo de cortadura, así como cualquier otra propiedad que se considere oportuna. Y junto con la fracción en volumen de fibras, realiza una estimación de las constantes y generibles independientes. Es decir, las constantes independientes son función de las propiedades de la matriz, de la fibra y de la fracción en volumen de fibras. Con ello es posible tener también las constantes dependientes y representa una base importante como primera aproximación para el diseño y cálculo con láminas o laminados de material compuesto. No obstante, si se requiere trabajar con valores más precisos, más exactos, se requiere la realización de ensayos de caracterización mecánica para la obtención de todas estas constantes. Y todo ello se debe a las hipótesis que realizan los modelos micromecánicos. Estas hipótesis son las siguientes. En primer lugar, considera que existe elasticidad lineal tanto en la matriz como en la fibra de refuerzo. Es decir, que el comportamiento es completamente elástico lineal en los dos constituyentes. La matriz y la fibra son completamente homogéneas. No tienen irregularidades en ninguna zona. Existe una total interacción entre la fibra y la matriz y la interfase se considera infinitamente pequeña. Las fibras también están empaquetadas de forma regular. Y finalmente, el compuesto es estadísticamente homogéneo. ¿Por qué? Pues porque normalmente estos modelos utilizan el cálculo con una sola fibra de refuerzo y el entorno que le rodea, que es la matriz, y a partir de ahí se extrapola el comportamiento a toda la lámina de material compuesto.